Buenas tardes a los seguidores de los Bichitos del Jardín. Les quería mostrar las pequeñas bellezas que deja, bellezas visuales, que deja un paso de un frente de lluvia. Acá tengo un trébol silvestre, un trébol morado, creciendo acá al lado de este, se me acaba de olvidar el nombre de este muchacho, es un tipo de conífera, no, es un enebro, ese es el nombre correcto, para no confundirlo es un enebro, o junípero. Ya, y están creciendo un trébol silvestre, pero esta manchita blanca es como gotitas de, parecen gotitas rocidas, pero gotitas de lluvia. Y acá al lado, un cibulete, también que tiene una pequeña cantidad de trébol silvestre creciendo, que tiene el mismo tipo de gotitas de lluvia. Eso, esas bellezas que deja, en forma natural, el paso de un frente de lluvia. Y acá el agua, que hay que dejar bien húmeda en la tierra. Nada más, me llamó la atención y quise compartirlo. Gracias por seguirme en las aventuras del jardín.